Porque me recuerdo que su madre me dijo llorando que le había cambiado la vida a su hijo, tío. Joder, tío. Y mi última vez. ¿Pero qué haces tú aquí en vuestro coche, tío? Un desayuno, un desayuno. Un desayuno de fitness. Mira, yo para que veáis que... No, tío, ya sabéis. Dale follow. Follow a él, follow a mí. A él no. Like al vídeo. Se suscriban y que comenten quién será el siguiente. ¡Hombre, tío! Muy buena familia. Buen día, tenemos un nuevo invitado en el Bad Hogle y tenemos a Ernest, el motivador de los motivadores. ¡Hombre, la presentación más chula, tío! Está muy fresquito aquí, tío. Sí, tío. Acaba de salir un pingüino ahí motilitando. El crack. Me ha enganchado el... Por teléfono todo el rato me llamaba y me decía... ¿Qué pasa, de fitness boy? Yo me resumo como motivador fitness porque mi labor, digamos, en YouTube, la que me he auto-otorgado sería el hecho de intentar difundir este estilo de vida, pues, para poder hacer... Para poder estar en forma, para poder hacer unos hábitos saludables, un estilo de vida, no al fin y al cabo, de comer bien, de entrenar y de a partir de allí poder hacer de tu vida lo que tú quieras. Y, bueno, yo como eso, ese estilo de vida, considero que realmente me ayuda a ser un motivado y a siempre luchar por mis objetivos. Espero que se vea. Believe in yourself. A creer en mí mismo, ¿no? Que creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer en la vida, creer en uno mismo para conseguir aquello que te propongas. Pues, de aquí nació todo esto y de aquí creé mi canal de YouTube, TheFitnessBoy, el cual hace ya cuatro años que he empezado y ahí está yendo súper bien y poquito a poco pues estoy más motivado. Conociendo a gente gracias al canal como a Mowgli, que es un crack, que de hecho nos hemos conocido hace mucho, hace relativamente poco. También tenemos por ahí delantero. Y tenemos aquí delantero, escondido en el banquillo. Lo tenemos en el banquillo, donde se merece. ¿Cuándo te diste cuenta que tú sirves para motivar? Que tú dijiste, pues mira, la gente se está tomando al pie de la letra las cosas que yo digo, me está siguiendo, cada vez más gente me pide vídeos, consejos. ¿Cuándo te diste cuenta y tú dijiste? Mira, yo más que darme yo cuenta de un día que realmente digas, va, este fue el día que me di cuenta y empezó todo. Tú cuando realmente te diste cuenta de que te motivaba un poco lo que yo hacía, porque me has dicho que me seguías. Sí, te sigo hace bastante tiempo, la verdad. ¿Qué fue lo que te motivó? Pues no sé, la cercanía. ¿Sabes? Porque no haces vídeos tutoriales en plan, hoy vamos a enseñar el press banca, mira, cógele la mancuerna o coge la barra por aquí. Sino que tú dabas más especificaciones técnicas, eras mucho más cercano a la gente e incluso divertido. Y además joven, ¿sabes? Que no es lo mismo que te salga un hombre ahí de 57 años con más años que Goku, que te diga, mira, pues vamos a la técnica rusa. Sí, yo pienso que es importante trabajar además del físico, tú lo sabes, que me enfoco mucho en el mundo de la mente. Y yo siempre digo, no somos los hábitos que seguimos, por eso hago unos hábitos saludables y entrenar y cuidarse la alimentación. Y luego somos un estado mental, ¿no? Que es como enfocamos la manera de ver el mundo. Y a partir de poco a poco irme redefiniendo, intentar ver el mundo de una forma que yo sienta que me ayuda más y me funciona mejor para estar mejor conmigo mismo primero y después estar mejor con el mundo. Pues compartiendo eso yo vi que recibía mensajes que decían, guau, me estás ayudando a entrenar, me estás ayudando a salir de... Porque yo veo gente que me escriba y a veces que me envían mensajes muy fuertes, que es como depresivos, que gracias a mis vídeos, a mi contenido, realmente se animan. Y esto desde tu casa, leerlo, sin salir a la calle, es algo... Estás haciendo lo que te gusta realmente, no estás forzando tu estilo de vida, sino estás haciendo lo que te gusta y ayudando a otro tipo de gente que está... A ver, que estamos aquí. Yo es que con los coches soy un poco piedica, si lo conduzco yo, sí. No, no, no te preocupes. No, pero... Vamos a 40, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos chocamos contra un castillo y no pasa nada. ¿Y hay algún día que tú no te levantes motivado? Porque es que yo siempre te veo y siempre estás motivado. Ya, ya, ya. Siempre estás activo a las 7 de la mañana. Bueno, gente, levantaros ya. Desayunando fuerte, para arriba, para abajo, entrenando. ¿Hay algún día que tú no te levantes motivado que digas tú? Sí, sí, sí. Obviamente hay días que no me levanto tan motivado, pero yo creo que la rutina que me he creado, ¿no? Es una rutina que conlleva que tengas un día a día más motivado. Por ejemplo, esta mañana, cuando me he levantado, pues ya me he ido a hacer mi vuelta a cilla ahí de 40 minutos. Me he hecho un muy buen desayuno. Entra delantero dormido, ¿no? Entra delantero, estaba ahí dormido, que se ha dormido. Han llegado media hora tarde. Y no sé, yo creo que todo consiste simplemente en llevar unos patrones, ¿no? De vivir una vida que esos patrones de vida, ¿no? Esos hábitos te hagan estar más motivado. Sí. Y o coges la rueda de motivación o coges la rueda de desmotivación. Pero yo creo que todos llevamos la motivación dentro, pero hay que saber encontrarla. Qué bueno. ¿Y qué es lo más bonito que te ha dicho un fan? Tanto por la calle como lo que más te ha llamado la atención. Supongo que habrá algún comentario. Alguien que te haya comentado algo que te haya hecho incluso llorar, ¿no? De emoción. Sí, hace cuatro días un chico que me paró por la calle y me empezó a contar cómo yo le había ayudado. Empezó a conmoverse por dentro, supongo, a recordar esos momentos. Y se puso a llorar, tío, diciendo que le había ayudado a salir de un sitio donde no encontraba salida. Y eso es que va más allá del físico. Eso ya va más en el campo emocional. Y eso es lo que me motiva y por eso que también me gusta desarrollar mucho esa parte, ¿no? Y tengo ahí a mis maestros, ¿no? Que me ayudan en el mundo de la mente y del mundo del cuerpo. Y bueno. Qué bueno. Y también te pasará, ¿no? Que haces vídeo. Que tú te crees que no sabes hasta qué punto lo va a ver la gente, hasta dónde va a llegar. Y realmente ahí cuando te das cuenta de la importancia de tus palabras, de tus actos y todo. Cuando ves gente que está siguiendo su vida o la está encaminando de una forma gracias a ti. Pero bueno. Cuando tú te levantas y haces el famoso rápido check, que es mirarte los abdominales. Justo lo que yo nunca he podido hacer. Algo ilegal. Yo hago el rápido check y automáticamente el vídeo coge más visita en negativo que en positivo. No se ve nada, no se ve nada. Cuando tú te levantas y haces el famoso rápido check, ¿tú te ves bien o estás obsesionado y te ves mal? Porque hay muchísima gente que por muy bien que esté se ve mal. ¿Tú te ves bien? Sí, yo me veo bien. Hombre, yo mal no te veo, ¿eh? No, tío, la verdad es que yo siempre pienso que hay que aceptarse a uno mismo. Obviamente para llegar al punto de aceptarte tienes que pasar un proceso. Yo he habido épocas que me obsesionaba un poco más con el físico, sobre todo al empezar, que tampoco entendía tanto. ¿Tú crees que si no hubiese redes sociales habría tanta gente a apuntar al gimnasio? No, sí. ¿O tú crees que el mundo de las redes sociales ha hecho ya que la gente vaya al gimnasio para actualizar, para mostrarse? Sí, ¿no? Los típicos memes de que va al gym, se hace una foto y se mira. Sí, sí, sí. Yo creo, sin lugar a duda, y de hecho en mi sección de Fit Losofando hice un vídeo que dije, a la mierda la estética, yo entreno solo para esto. El cuerpo es algo que tenemos que cuidar por nosotros, no por el reconocimiento de los demás, que obviamente es algo que influye y que saber que la gente te ve como un ejemplo o le gusta tu físico y te dice un feedback positivo, a todos nos gusta. Pero que hay muchas más facetas, hay muchas más patas en la vida de las que apoyarse, como ya sea los amigos, la familia. Yo creo que cada uno decide qué camino emprender, ¿no? Y si crees en ti mismo y tienes... y eres lanzado, ¿no? Porque al fin y al cabo, quien no arriesga, no... Claro, claro. Entonces, ¿qué importancia le das a la alimentación para tener un cuerpo 10? ¿Se puede comer mal y tener un cuerpo 10? No. Pues eso no existe. O sea, una persona que come mal... ¿Qué comer mal para ti? Comer mal es no seguir una rutina alimentaria, por ejemplo, acostarte a las 4 de la mañana y comerte una pizza, levantarte y no comer hasta las 12. Exacto. No seguir una rutina, porque al fin y al cabo, una persona que está fuerte, no es que coma menos, sino come 6 veces cada 3 horas, estructurados, proteínas, tal. ¿Existe eso? ¿El no comer bien y tener un cuerpo bien? No. A ver, existe... bueno, la gente que toma y he hecho un vídeo hace poquito, sustancias químicas, pueden conseguir lo mismo 3 veces más fácilmente. Y con resultados más exagerados. Pero, como no es el caso, y no tiene que ser el caso, porque obviamente no es saludable tomar química, si no comes bien no vas a conseguir un buen físico. Y ya no es el físico, sino la salud. Al fin y al cabo, lo único que nos tendría que importar sobre nuestro interior, es la... interior orgánico, ¿no? del cuerpo, es la salud. Porque sin salud no hay nada, es decir, dicen que, por ejemplo, si te levantas y ya te sientes un dolor del dedo pequeño en el pie, y ese día ya no puedes ser feliz del todo, porque vas a estar todo el rato andando, tendrás esa pequeña cosa en el pie, y lo mismo con el cuerpo, ¿no? Si quieres estar de forma saludable bien, lo bueno mío es que como yo sé cómo son esos patrones saludables de alimentación, y los puedo expresar de forma tan fácil porque los tengo tan integrados, que yo sé que la alimentación es un pilar fundamental, y que es súper fácil de controlar para mí, pero solamente hay que tener un poquillo de esa educación sobre qué son las proteínas, qué alimentos se llevan proteínas, un poco sobre calorías, y a partir de ahí, pues, saberte tú mismo regular, y es que para mí, por ejemplo, no supone nada un estrés el hecho de... ¿Habrá gente que le sienta pelo hidrato de carbono aquí a otro, no? Etcétera. ¿Tú te refieres a regular? Ya, pero sí, aparte que cada uno conoce su cuerpo, eso está claro, y lo más fundamental es que entender, uno, que la alimentación y el entrenamiento no van por separados, es decir, son dos cosas que van atadas, ¿vale? Sobre todo por la salud, en cuanto a estética, sí que hay que darle la importancia que se merece a la alimentación, ¿vale? Porque la alimentación es lo que va a determinar que tu nivel de grasa sea mayor o menor, y la estética se moldea por un cuerpo más definido. ¿Cualquier persona puede estar en forma o qué papel tiene aquí la genética? O sea, ¿una persona que genéticamente ha nacido para no estar en forma puede llegar a estar en forma o eso no...? Sí, a ver, obviamente la genética determina dónde están tus límites físicos, pero todos podemos moldear nuestro cuerpo dentro de nuestros límites físicos, que es nuestra genética como nos agrade. Obviamente, cuanto antes empieces, pues más probabilidades tendrás de poder mantener ese físico y moldearlo de tu manera. Cuanto más tarde empieces, no quiere decir que no tengas posibilidades, pero todavía vas a seguir teniendo de... todo depende de tu decisión, ¿no? Al fin y al cabo, nadie nos obliga a estar en forma o a estar bien estéticamente o a estar saludable. ¿Cuántas horas dedicas tú a entrenar al día o cuántas horas que he hecho que es lo necesario para poder...? Yo digo, sí, yo se me digo, entreno, es que ¿sabes qué pasa? Como llevo tantos años ya, lo pinto de una manera tan simple que quizás parece poco creíble, pero yo entreno cuando me apetece. ¿Qué pasa? Que me apetece casi cada día. Entonces, pues entreno 4, 5, 6 días a la semana. Espera, te voy a adelantar a este puto Anónimo. Espera, que no hacía para ser un número. Lo que hacemos nosotros es compartir. Me gusta mucho la forma que tienes de ser cercano a tus seguidores y tal, porque hay mucha gente que solamente responde cuando le critican. ¿Tú no has visto ese tipo de gente que nunca responde a nada bueno, pero cuando le dicen, eres una mierda, ¿cómo que soy una mierda? Ya, ya, ya. Salta ahí el ego, ¿no? De esa barrera. ¿Alguna vez te has levantado pensando en voy a dejarlo todo, esto es una mierda? No, no, no. Me arrepiento. Esta pregunta, de hecho, me llama la atención porque me la han hecho varias veces. ¿Sí? Es común pensar eso. No, no, no es que sea común, sino... No, como... A ver, ¿tiro para allá? No, recto. Recto. Erecto. Erecto. Con la U verificada. No, eh... Es que me han verificado el canal ya, hace poco, tío. Sí, qué bueno. No es que sea común, pero se ve tanto esfuerzo, tanta motivación, tanta energía puesta detrás de cada cosa, cada vídeo, en tu rutina, en tu día a día, que cualquier noticia mala puede parecer que se puede caer todo el castillo, por así decirlo, ¿sabes? Ya, ya. Es la sensación que puedes llegar a dar desde fuera, en plan de que siempre estás motivado siempre. Entonces, habrá algún día que no te levantes motivado, que no tengas ganas de hacer nada. Claro, claro. Y te sientes en la misma obligación también de mostrarte así. Sí, a ver, no, 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 obligación no. Si yo, bueno, a veces hago una publicación que digo, ostia, pues no estoy motivado hoy o lo he comentado. Y digo, ponle carita de Javi Mil, ¿no? Sí. O como el vídeo que hice hace poquito en Filtilosofando, que dije, encuentra tu motivación, porque ese día no estaba motivado ni para ir a entrenar. Pero está claro que... ¿Oye? Sí, por aquí. Que hay que sacar fuerza de voluntad y, obviamente, sin fuerza de voluntad o constancia, cualquier cosa que te propongas no lo vas a conseguir. Y intentar siempre vivir motivado, que no quiere decir que no estés motivado. Por ejemplo, el camino del autoconocimiento, que es el que yo creo que hace ya un tiempo que he empezado y me está ayudando mucho a desarrollar mi forma de pensar, nace de ahí, ¿no? De esos momentos que no estás motivado, te haces mil preguntas a ti mismo, no encuentras respuesta, te rayas el doble, pero no huyes. Al fin y al cabo es necesario, ¿verdad? Es necesario. Claro, es necesario pasarlo mal y encontrarte a ti mismo y saber por qué estás mal y ver qué hay detrás de eso, ¿no? Sin estar constantemente diciendo, no, voy a entretenerme para no estar mal, ¿no? Yo creo que es bueno enfocarse tanto en lo positivo como en lo negativo, porque de todo se aprende y de todo sacamos algo. Bueno, qué bueno, tío, qué bonito. No, pero es que realmente... Hablamos muy bien, tío, te expresas muy bien y eso es lo que yo creo que... Una cosa, yo dejo el futbole para cambiarme a esto. ¿Sí o que sí? Ya está. No, no, tío, es un libro, el cabrón, porque hay normalmente, como en el mundo del gimnasio todos son retras... No, verdad. Como en el mundo del gimnasio... Me he quedado el coche. Fíjate, la cara. Me la he quedado ahí. No, pero tú me entiendes, de la forma que te expresas y lo cercano que eres con tus seguidores, eso obviamente es lo que ha hecho que te desbanques del resto, igual que el delantero, por ejemplo, en el tema del fútbol, porque hace los vídeos bien, habla bien... Tenemos que hacer un vídeo, ¿eh? Eh, de hecho, dentro vídeo. Dentro vídeo. Por aquí, por aquí, por aquí. Nadal gasta muchísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, Rafa Nadal. Dime, Rafa Nadal de tenis, hermano. No, no, no. Improvisando. Mira, ¿cuál es el mayor logro que tú has conseguido en alguien que haya ido a ti y te haya dicho mira, por favor, necesito tu asesoramiento, que también asesoras, que te tengo estudiísimo y vigilado? Entonces, ¿cuál es el mayor logro que te haya dicho una persona? Necesito tu ayuda. Y que al cabo de los meses haya surgido o haya... Pues ahora, el primero que me viene a la cabeza, porque es el cambio más drástico, un chaval que bajó 36 kilos, tío. De llevar una 4XL a llevar una XL, tío. Qué bueno. Sí, sí. Y bueno, y así muchos, pero cambios más estéticos, cambios más de bajar un poco de peso para definir, o aumentar masa muscular. Pero el más drástico que me venga a la cabeza es este, porque me recuerdo que su madre me dijo llorando que le había cambiado la vida a su hijo, tío. Joder, tío. Sí, sí. Eso es muy bonito, ¿eh? Fua, tío. Creo que es el único día que... ¿Izquierda o recto? Eh, erecto. Erecto. No, no, pero eso es muy bonito, ¿eh? Sí, no, tío. La verdad es que, fua. Encima está grabado cuando estaba con la madre, tío. Y cuando lo veo, se me pone los pelos de punta. Qué bueno. Es que es fuerte, tío. Yo creo que todo esto, lo que se vive en el mundo de las redes sociales, como al fin y al cabo, todo pasa. Y como no estás viendo a la persona, no sabes a quién estás influenciando. Bueno, en asesoramiento sí, porque los veo y me envían fotos y toda la historia. Eso sí, eso sí. Que ya sabes que si algún día quieres enfocarte ahí un poco a full, tenerme ahí mi mano tendida. Qué bueno, tío. León crack, tío. León crack. Otra pregunta que te quiero hacer. Te vi en el programa Ahora Caigo. Pua, tío. Que, por cierto, ganaste. Me llevé 2.000 euros en Ahora Caigo, ¿eh? Diciendo una palabra, o sea... Diciendo lunes. Sí, yo creo que la chica, cuando vio que enseñaba las automediales, se puso tensa la tía. Y dijo, guau, no puedo. ¿Te ves trabajando en un futuro en la televisión? ¿Te gustaría? Hombre, sí, sí, sí. Me encantaría, tío. Hacer ahí un programa y poder difundir lo mismo. Porque cada vez, en verdad, de tanto repetirlo. Porque al fin y al cabo, cuando repites mucho, es como un profesor. Cuando repites tanto lo mismo, te sale expresado cada vez más fácil y mejor. ¿Oye? Por aquí. Me encantaría. Pero bueno, eso ya yo creo que es tiempo al tiempo. Y a ver, porque al fin y al cabo, el medio de comunicación más cercano hoy en día es YouTube, tío. Sí, y al fin y al cabo, yo creo que en YouTube... YouTube seguro que no lo dejo nunca. La gente que te ve es la gente que te elige a ti, ¿sabes? No solo estás comiendo con patatas. Claro, claro. Es satisfactorio tener medio millón de visitas en un día, en un vídeo, que es medio millón de público viéndote en ese momento, en la televisión. Porque al fin y al cabo, de ese medio millón, hay 200.000 que están dormidas. Claro, claro. Otras 200.000 que no le importan nada. Y en el hotel no pueden comentar. Y no pueden comentar. Bueno, eso es la comunicación más... Y dale like, por cierto, comenta y dale like ya que estamos. Comenta en el vídeo, dale like, seguirme, seguirme. Si te cogen en un helicóptero y te dejan en una isla perdida, por ahí, la de superviviente misma, pero tú solo, y solamente te dejan elegir tres alimentos para que comas el resto de tu vida, ¿qué tres alimentos elegirías? Hombre, sin lugar a dudas, uno proteico, como podía ser polio. Hombre, jamón anabólico, jamón serrano, sin duda, pan y un poco de aceite de oliva virgen extra. Un poco, sí. Y ahí nos montamos un jamón, un bocadillo de jamón anabólico y para beber, uno el martes de Amasel. Ya, no sé, pues agua, tío, yo qué sé. Es verdad, agua habría que elegir también. Pero sí, ya sabéis que los que me seguís, que el bocadillo de jamón serrano anabólico es mi preferido y que, de hecho, está de moda, todos los días me están enviando, mira, no sé qué, anabólico. Yo lo soy yo, yo lo soy yo. Anabólico. Para que te guste una chica, ¿qué tiene que estar más ejercitada, mentalmente o físicamente? Eh, ambas, tío, yo le doy importancia al físico y no me importa reconocerlo, pero también le doy mucha importancia. Es lógico, es lógico. Me gusta la gente, sobre todo, que tenga objetivos, que tenga metas, porque al fin y al cabo, si quieres compartir tu vida con alguien y esa persona no va a tener nada que le motive, cuando dos personas, su motivación es mantener una relación, al final eso se quema yo pienso. Tienen que tener dos vías ahí paralelas, ir de la mano, pero cada uno con sus cosas también. Pues nada, esto ha sido todo y ahora vamos a pasar a la sección de di lo primero que se te ocurra escuchar esta palabra. Natación. Agua. Agua. Y eso, tío, natación, ¿por qué? Natación. ¿Porque tú has practicado natación? Sí, bueno, sí, esto he hecho. Tengo estudiado, cabrón. Ayunas. Cada día cuando voy a andar por la mañana, ser el primero que voy en ayunas. ¿Jamón ibérico? Bocadillo de jamón anabólico. ¿Gimnasio? Fitness. ¿Fútbol? Neymar o Messi. Delantero 0-9. Neymar o Messi, tío, ¿se ha olvidado del mejor, no? Bueno, tío, es que se ha olvidado. ¿Quién es el mejor? Cristiano Ronaldo, tío. El mejor deportista de la historia, eh. Junto a Michael Jordan. Messi es anónimo. Messi es anónimo. ¿Neymar se va o se queda? Se va. Se va. ¿Se va? Neymar. Fuera del baño. Que queremos aquí, Neymar. Dinero. Un chillo. Guau, tío. Me quedan blanco. Dinero... Material. Sí, no sé. Dinero. Me quedaba algo material, ¿no? De que lo que podías conseguir es por el dinero, que es lo material. Boxeo. Dochan, que es el sitio donde ya hacía boxeo durante dos años. Y de hecho, últimamente, no sé por qué, me está entrando el mono de volver a boxear. De descargar ahí. Puedes aquí practicar con el colega. Yo no. Es un saco. Escucha, yo tengo una pregunta para él después. Yo tengo una pregunta. Y mi última. ¿Qué haces tú aquí en vuestro coche? Es un desayuno. Es un desayuno. Es un desayuno de fitness. Mira, yo para que veáis que... Que como variado. Eso, eh, joder. Me voy a comer uno. Pero en el equilibrio se encuentra... El éxito personal. Y la última. Cristiano Ronaldo. Es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen a ti Cristiano Ronaldo. Aparte de que es el mejor de la historia. Yo iba a decir Mariquita. No, eh... Buah, no sé, muy... Es que como tampoco lo conozco, pero me transmite un poco así de soberbia, ¿no? Vale. Pero yo tengo una pregunta para él antes de terminar, tío. Termina con una pregunta. ¿Por qué en el fondo de tus vídeos tienes un bote que pones tiroides? No. Porque en el vídeo que hice con Grefg, me dijo, vamos a darle un poco de chispa a este vídeo. Vamos a poner atrás. Es para darle chispa, ¿no? Entonces, para darles ahí un poco de morbo a ellos. Todo el día tienes estudiado, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Habéis visto? Parecía anónimo, ¿eh? Bueno, chicos, ya sabéis. Dale follow. Follow a él, follow a mí. A él no. Like al vídeo. Se suscriban. Y que comenten quién sea el siguiente. Pues nada, familia. Esto ha sido Ernest The Fitness Boys. Ha sido un total placer tenerte aquí. Eres un crack. Boys. Boys parece como un show. Boys suena como Apoticlub, ¿verdad? Apoticlub, eh. Además que voy es del verbo mucha gente, ¿no? El otro día, tío, hice un vídeo sobre... Buscando abuelos fitness por la calle. Que de hecho tiene un medio millón en cuatro días. Y uno le digo, ¿sabe qué es para usted el fitness? Y dice, gimnasia. Y digo, ¿y quién es The Fitness Boys? Que bueno, al gimnasio a veces voy. Pero va, tío. Fue muy épico ese vídeo verlo. Es que me estoy viendo en el reflejo, cabrón. ¿Dime una palabra? Estoy pensando... Estoy pensando, sabes, yo te desbanco. No pienses nada, o sea, estás en blanco. Ahora dime la palabra cuando saca la lengua. Por fuera, en esta mi división, en la primera. Dime una que te improviso ahora mismo. Si quieres, yo puedo demostrarte egocentrismo. Pero no, porque eso, la verdad, no vale para nada. Cuando yo rapeo, dejar a un lado ya la escalada. Dime una palabra mientras te improviso, brother. Cuando yo rapeo, que ellos se jodan otra vez. Eso significa que sigues en blanco. La verdad, yo creo que estás pensando en los primos de Franco. No, no, mira cómo lo hago. Me dices, oh, me dices fit. Te digo una cosa, ahora vivo en Madrid. Cuando quieras, tú puedes irte ya para allí. Porque vivo con este. Él se llama Jesús, yo David. Es así, así es la vida. Estoy en otra liga. Cuando yo rapeo, ellos me dicen, ¿tienes las adidas? Les digo que allí está la policía. Pero no pasa nada, porque yo mando en Andalucía. Estamos dando vueltas. La Guardia Civil nos están mirando. Están viniendo para aquí. Están pensando esa gente quiénes son. Y le digo no sé quiénes son los códigos. No han dejado de mirar porque son anónimos. Ok. No tienen follower para mirarnos. Un millón, medio millón. Yo tengo por ahí ya casi, bro. Estamos aquí con delanteros. La Guardia Civil lo vamos a poner mirando y barriendo el suelo. Dale tú ahora. Se acaban de parar. Enfrente. Se quieren. Que nos van a intimidar. No sé por qué. Con la bandera de España. Son la caña. El semáforo está vuelto en ámbar. Ellos siguen para delante. Allí veo un coche. Un Lutus. Me quedo sin palabras. Vale, al cero, tío. Que si no quedo es muy mal yo. Dale tú. Ya, tío. Yo me quedo en blanco, tío.